Comisión Estatal de Aguas informa para este lunes una temperatura variable entre los 13 y los 27 grados centígrados, con una tarde calurosa y un cielo despejado, con vientos en dirección del noreste de 16 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios. Wimilpan. Mínima de 10 grados centígrados y máxima de 26 en la tarde. Se espera un día con lluvia y tormenta eléctrica con viento en dirección al noreste de 16 kilómetros por hora. En Tequisquiapan se presentará una temperatura variable entre los 14 hasta los 28 grados centígrados, con una tarde calurosa y posibilidad de tormenta eléctrica. En Landa de Matamoros se espera una temperatura variable entre 18 y 29 grados, con una elevada posibilidad de lluvia ligera del 40%. Clima extendido en la capital. Para el martes se pronostica jornada con cielo nublado y una temperatura variable desde los 13 grados centígrados a los 28 grados durante la tarde. Este miércoles se espera un día con temperatura que oscilará desde los 13 grados como mínima hasta los 30 grados como máxima. Con una tarde calurosa se espera la presencia de nubes dispersas sobre territorio queretano.